Alan se presentó a Gotalen con un claro y tajante objetivo, callar la boca a todos aquellos que le han dicho que por su altura tendría que conformarse con ser un payaso. Alan es la sexta generación de una familia de circo y dada su estatura, de apenas un metro diez, muchos le decían a su madre que nunca podría ser más que un payaso, pero la valentía y tenacidad de Alan le hicieron querer probar otras cosas como las acrobacias con telas, un show tremendamente difícil por su estatura y por sus manos, como él mismo dijo. Pero Alan lo consiguió, pese a las dificultades logró dominar las telas presentando un show bonito nunca antes visto en Got Talent. El mensaje de Alan es claro, quiere ser tratado en igualdad de condiciones ya que todos tenemos las capacidades para lograr lo que sea con esfuerzo. Tras las valoraciones del jurado, Dani Martínez se quedó con ese mensaje de Alan y tras esperar las valoraciones de sus compañeros lo tenía claro. Alan se lleva su pase de oro. Dime en comentarios que te pareció la actuación de Alan y el pase de oro dado por Dani Martínez. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo...